Ahí en la zona centro frustraron afortunadamente un robo que se estaba cometiendo por un solitario ladrón en el interior de su domicilio. Este ladrón pues bueno, se ocultaba bajo la oscuridad de la noche, pero pues no contaba con que los miembros de esta familia lo descubrieron. Aprovechando la tranquilidad de una calle sola, un hombre ingresó a un domicilio con la intención de cometer un robo. Sin embargo, este fue frustrado por los inquilinos de la propiedad, quienes se percataron de su presencia. Los hechos ocurrieron cerca de las 19 horas del pasado 30 de abril, en un domicilio ubicado sobre la calle Simón Bolívar de la zona centro, cuando un sujeto con vestimenta color negro y gorra gris se aproximó a la vivienda. Tras estudiar el comportamiento de la cuadra y observar por unos momentos el acceso de la casa, se percató de que la puerta no tenía seguro, por lo que decidió abrirla e ingresar sigilosamente. Lo anterior, sin darse cuenta de que estaba siendo grabado por una cámara de seguridad que se encontraba en un domicilio cercano, donde quedó captada la evidencia del allanamiento. Se dio a conocer que tras haber invadido la propiedad, el sospechoso fue expulsado a los pocos minutos por los habitantes de la vivienda, quienes en ese momento no levantaron el reporte a las autoridades para que se lo llevaran detenido. Informo para Telezócalo, Ulises Juárez.